bueno chicas yo ya llegue aqui a mi casa hoy no fui al gimnasio porque hoy es viernes y quiero hacer un vídeo que tengo varios vídeos pendientes pero no los he hecho todo lo que voy a hacer ahora es desayunar en serio chicas que yo ni sé ya qué comer voy a sacar pollo para el rato para comer en la tarde no comeré brocoli brocoli voy a hacerle quiero hacerme tinga, tinga de pollo tinga, tinga, tinga de pollo pero sin la tortilla porque se me echó no sé qué no sé no me he pesado así porque me regañaron están empezando todos los días y hasta hoy que dije los viernes o los aves me va a estar pesando y dije no ya no puedo aguantar hoy viernes y les voy a estar dejando el clip para que ustedes vean si baje de peso pero yo había bajado más o no sé no sé qué pasó pero no lo grabé ese día que pesaba 172 pero yo creo que me afectó todo el mes pasado que comí mal eso es lo que yo creo pero bueno mientras no suba estoy bien creo que no sé no sé no sé no sé porque me había pesado y pesaba 155 o ciento no 175 y luego me volvió a pesar y creo que fue al siguiente día no me acuerdo muy bien pero bajé está 172 y luego durante todo el mes no me pese y ahora peso 173 pero yo estoy pensando que me ha estado afectando algo que estoy comiendo chicas yo nunca me han salido barritos todo aquí me han salido de aquí para acá pero para abajo nunca y miren me han estado saliendo acá abajo primero empecé de aquí para abajo voy como que i don't know it's kind of weird es que algo raro pero cuando estaba yo en middle school me empezó a salir bastante aquí se me quitó me empezaron a salir aquí y van como que para abajo i'm like what the fuck i don't know so no sé qué desayunar ahorita quiero desayunarme algo rico pero no sé si comer algo de carbohidratos yo sé que es bueno comer carbohidratos pero creo que voy a comer un huevo como la vez pasada un huevo 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 creo que me lo voy a comer crudo aquí ya tengo un huevo porque es que no quiero estar cocinando miren uno de estos que ya tengo preparados allí y me voy a comer un pan de 45 calorías ayer no me comí ayer no me comí este cómo se llama el café no me tomé el café no no sé no me no me gustó no me gustó para nada me arrepentí dije fuera usado esa leche para hacer un shake de fresas o de plátano no sé yo dije porque es que ya tiene harto rato que no he comido plátano y el plátano tiene buena proteína y puede ser como un substitute creo creo yo pienso para una comida porque tiene buena proteína tengo que ver tengo que ver cuántas proteínas tiene un plátano y no voy a estar comiendo plátanos todos los días creo que eso lo voy a ahorrar para el fin de semana porque mañana tengo que maquillar a cuatro y luego el domingo otras cuatro y voy a estar como que en chingas y no quiero comer algo que no debo y no porque a veces cuando yo voy a maquillar a la gente cuando salgo a maquillar este voy a sacar mi tostadora cuando salgo a maquillar a la gente este luego paso a dunky donuts a comprarme un café y luego un cream cheese y ya y con eso estoy bien pero it's not it's not right it's not right so ayer me había hecho un té miren pero mejor me gusta frío el caliente como que al principio si me empezó a gustar pero frío está mejor es esto que compré ya tiene el rato que lo tengo aquí pero no lo he usado se llama es así se llama apple spice cinnamon apple spice caffeine free y así es huele rico y me lo voy a hacer le voy a poner unos hielos y me lo voy a tomar como un iced tea y es lo que tengo desde ayer eso lo tengo desde ayer y ahorita voy a agarrarme un pancito ay i make a mess with one hand miren un pancito de 45 calorías uno nada más me gusta el olor del pan porque me gustaría me gustará mucho el pan amo el pan y hoy quería hacerme el la tinga con el el 45 como se llama esto 50 calorías el que el la tortilla de 50 calorías pero no sé como que me voy a arrepentir porque no quiero comer muchos carbohidratos no más creo que me voy a comer ese ya durante todo el día no voy a comer carbs y si es que me como algo me voy a comer uno de los quinoa uno porque cuatro son 60 calorías y ahora creo que voy a hacer un maquillaje para san valentín porque tengo una colaboración con una bella hermosa que ya muchos de ustedes la conocen que es mi bella marirro oviedo y vamos a hacer como un get ready with me para san valentín estoy un poquito nerviosa porque ya tiene harto que no enseño mi cuerpo y ya saben que les he dicho mis inseguridades de mi cuerpo que son que es la ma la la mayor parte es mi panza porque a veces me dicen no te ves gorda pero es que look at my my pants and look at my arms like they're chubby tan gordos es que cada quien tiene sus inseguridades a lo mejor para unas personas me veo delgada para otras personas me veré súper bien gorda van a decir no es tan gorda tan zona pero bueno que las críticas vengan I don't care I'm trying to do my best to lose the weight and feel better by myself es que esto lo de perder peso es un struggle es una batalla de todos los días y una chica que le agradezco que me comentó o sea todos los comentarios son bienvenidos yo no me enojo mientras no me estén ofendiendo a mí o a mis hijos yo estoy bien porque si me empiezan a ofender a mis hijos oféndanme a mí todo lo que ustedes quieran pero a mis hijos si me empiezan a ofender a mis hijos I am gonna get the claws out so este que les iba a decir oh este ay ya ni me acuerdo que le estaba yo diciendo un total bueno voy a desayunar esto y bueno este bueno me habían dicho de que que porque dice que no es necesario que yo esté comiendo calorías que esté pesándome todos los días o que me esté matando en el gimnasio que con solamente hacer el que hacer en mi casa no sé si me estaban tratando de decir que que no hubo nada en mi casa pero no es porque ven ese tiradero ya es que chicas para las personas que me siguen desde hace mucho tiempo saben que mi esposo está todavía arreglando mi trailer estaba un desmadre en serio que en otro video cuando ya termine todo 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 tengo muchos clips de cómo empezamos y cómo estaba y todo eso y para las personas personas que me siguen en mi snapchat en mi facebook bueno ya me conocen y estamos todavía arreglando y así ya puso el piso pero en esa parte le falta ponerle el grouse que eso estoy arriba de él porque es que si no le pone el grouse siento que se va a quebrar el piso siento porque la vez pasada que le había puesto otro piso se quebró por no ponerle el grouse porque llegó hasta aquí hasta aquí llegó y no siguió y no siguió ponen o sea se rindió ya no le puso el grouse le ganó la flojera y ya no lo puso y este se quebró el piso estamos bien pinches pesados no pues las traigas son diferentes que las casas chicas pero este que les iba a decir y si y estamos arreglando esto y aquí ni para enseñarles mucho porque está un desmadre no sé si logran ver este baño ya le quito la taza todo 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 luego en otro video les voy a estar enseñando ya cuando él termine de hacer todo esto pero él está poco a poco está arreglándome aquí y tengo cosas como les mencioné tengo mi refrigeradora ya que ese refrigerador tiene que estar acá de este lado pero todavía no termina aquí no termina aquí y este tenemos esas sillas que son de mi mamá que las usamos para su fiesta de mi hija no las queremos poner afuera porque se van a mojar con la lluvia y bastantes cosas estas bocinas que yo ni las quiero allí ya le dije que las venda o lo que sea porque yo esos tomo están tomando mucho espacio como mi traga no es tan grande están tomando mucho espacio y yo no las quiero ni las usamos acá está su bicicleta de mis hijos cajas y cajas y su esa de ropa del trabajo no tengo sillones todavía ya les he comentado mucho su herramienta que está de este lado puertas acá shirok allí y bolsas para la basura y carpeta que va a poner en el cuarto o sea está un desmadre para las personas que saben todo esto de esa remodelando saben el desmadre que se pone pero bueno back to my meal my breakfast y no es que no no haga yo que hacer chicas yo barro literally barro como cuatro veces al día un poquito más y cuando están mis hijos aquí en mi casa de los fines de semana que no van a la escuela barro like five times luego ando con mi escoba mi recogedor everywhere porque mi hijo es bien desmadroso luego mi hijo tiene la costumbre yo sé que es malo comer en los cuartos pero mis hijos no hay sillones no hay tele en el aquí ellos ellos si comen en la mesa pero a veces ellos quieren estar comiendo y sus snacks y todo eso y ver la tele y me 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 embarran todo en mi cama y a cada ratito a cada ratito estoy lavando literally casi todos los días lavo mis cobijas por cualquier razón estoy lavando mis cobijas entonces lavo trases a cada ratito barro limpio el baño todo todo a cada ratito no es que que por floja o de que o de que este no hago ejercicio porque la chica me dijo con el que hacer de la casa es suficiente y tú puedes comer lo que tú quieras y también tomen en cuenta que todo el sistema de cada persona es diferente no es el mismo si tú tú dijiste ¿cómo se dice? ¿cómo se dice esto? chicas no me recuerdo cómo se llama pero lo que hace es trabajar tu cuerpo para digestionar rápido tu comida este está es rápido dale gracias a Dios por eso yo quisiera que mi cuerpo fuera así como esa chica que me comentó eh I wish le pido grande al señor que mi cuerpo sea así y mi sistema de adentro funcione rápido para digestionar rápido mi comida pero lamentablemente no es así y todas somos diferentes por favor traten de no juzgar tan fuerte a una persona porque a mí pueden decirme todo lo que quieran pinche gorda nunca vas a bajar de peso bla 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 díganme todo eso porque yo soy fuerte pero yo yo he visto y he escuchado a muchas personas que les dicen de cosas y y al tú decirle eso a una persona este duele y vas a lastimarle y le vas a bajar su autoestima y vas a dañarle su su progreso que está haciendo o su esfuerzo que está haciendo en tratar de bajar de peso y bueno eso es chicas ahorita les voy a estar enseñando mi comida ya llevo 15 minutos no sé si voy a poner esto en este vlog pero bueno luego bueno chicas yo ya terminé de hacerme este maquillaje miren mis perros miren mi make up les gusta y traigo esta camisa de la mañana me cambié porque el outfit no lo voy a estar usando it's like too much lo van a ver en mi get ready with me con marirro este les voy a estar enseñando las zapatillas que usar miren bueno que usé más bien están bien pero bien bonitas so hice un outfit con esa primera es mi primera vez haciéndome un get ready with me un get ready with me con outfit oh my god y bueno déjenme saber si les gusta el maquillaje yo ahorita estoy hirviendo pollo porque voy a hacerme una tinga sin las tostadas lo voy a hacer como en vez de tostadas lechuga so I want more better results quiero o sea dicen que no es bueno bajar como que rápido de peso pero es que I want to es que creo que si uno uno quiere hacerlo hazlo you know pero aunque no seas no esté a lo mejor no esté bien porque puede subir rápido más rápido de peso otra vez y son las doce y media miren mis lentes chicas están super super cute son es la que voy son los que voy a estar usando ahorita me puedo ver allí bueno chicas ya voy necesito mis selfie stick chicas take some pictures here at the farm and it solo para que se ve bien chingo me estoy tomando fotos hace ratito me tomé un shake un batido de espinacas un apio una manzana verde que más ya ni les enseñé se me olvidó enseñarles pero me tomé eso desde la mañana que he estado tomando y estoy en mi segunda agua ya debería ser en mi cuarta o mi tercera botella but oh my goodness so le puse espinacas apio una manzana verde mitad de un como se llama cucumber un pepino un limón pero lo exprimí y este eso fue todo y si era como dos servings que dos como dos cups llenos porque le puse este hielo y le puse un poco de agua y eso fue lo que comí he escuchado que ese es un buen detox entonces estoy tomando eso voy a estar tratando de hacerlo todos los días empezando de mañana ojalá es que cuando uno tiene trabajo es bastante difícil hacer es bastante difícil este prepararse sus míos o comida sus batidos y así entonces a ver como me va mañana chicas sepa sepa como me va a ir mañana me me este lice el pelo y para no me lo iba a lizar se mira bien así mi pelo de por si es liso pero a mi se me toma poco tiempo enlizármelo por esa no es si me toma un poco tiempo muy poco tiempo enlizármelo si es que yo he notado de que si me si me si me baño y luego luego no me paso el cepillo con el pelo mojado mi pelo se me esponja y se me hace bien feo dicen que no es bueno cepillarse el pelo cuando está húmedo porque no sé no sé pero dicen que no es bueno pero a mi si no lo hago así mi pelo se me pone bien frizzy y bien este las puntas se ven bien feas y si me lo peino y cuando se me seca se ve super super liso luego me preguntan que si me lo plancho cuando hago eso me dicen y yo les digo que no que así es mi pelo pero si este se ve un poco la diferencia ya cuando me lo me lo liso se ve más como que junto mi pelo no se ve como que everywhere pero nada más me lo liso poquitito no era como que una gran cosa de que me tardo allí los minutos la vez pasada que les enseñe que me liso el pelo ese día si mi pelo estaba como les dije que no me lo no me lo había peinado y dejé que se secara así todo like everywhere bueno chicas yo ya me voy voy a ir a recoger a mis hijos hoy es viernes mañana sábado sábado y domingo tengo en total ocho ocho chicas que tengo que maquillar el domingo tengo que salir a maquillar a cuatro y hoy mañana sábado tengo cuatro chicas para maquillar y también ya el 25 que me duele en el alma ir a maquillar ese día porque yo ya había quedado con una prima mía que le iba yo a maquillar pero como ella movió su día de fiesta por razones personales de ellos este yo ya había apartado ese día para ella y ese día ya me lo habían apartado de ahora que es febrero va a ser el 25 de febrero me lo apartaron y son las chicas que voy a maquillar el domingo porque van a tener su photoshoot y así y este ya quedé con ellas pero ojalá 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 no sé no sé chicas estoy súper porque es que el trabajo es trabajo chicas pero me duele me duele me duele en el alma este porque yo si quería maquillar a mi primita porque yo había quedado con ella pero es que ella cambió su bueno su mamá cambiaron el día y ellos dijeron que ya no podían cambiar el el horario y no el horario sino que el día para otro lado para otro día porque ellos ya habían quedado con el DJ ya que para ese día porque lo habían cambiado y este si a ver qué pasa Dios dirá Dios dirá este también no quiero voy a hablar con las chicas que voy a maquillar el domingo para ver porque ellas me dijeron que íbamos a hablar en qué día en qué hora iba yo a empezar a maquillarlas ese día si es muy tarde este no sé a lo mejor no voy a poder hacerlo porque si este tengo que ir hasta Tampa Tampa me queda como a tres horas y es los quince años de mi prima y este no sé chicas es que es un rebotijo y es que cuando yo doy mi palabra es porque sí pero es que estas señoras no me han dicho a qué hora ay no es que a mí me duele me duele porque yo sé que es palabra es palabra pero I don't know y me dice mi esposo ¿por qué no los cancelas? o mi hermana mi mamá cancelan los pero no sé chicas no sé no sé no sé qué hacer porque es que van no sé porque una es difícil encontrar una persona que maquille y peine bueno yo no peino pero ellas ellas me escogieron a mí para maquillarlas y para tener poco tiempo voy a estar buscando otra persona que maquille a lo mejor no van a tener tiempo a lo mejor lo que yo si es que cancelo si ellas van a querer muy tarde si es que cancelo si es que van a querer muy tarde si a las 8 ellas me dicen que está que está bien que empiece a maquillar a las 8 7 y media está bien para mí pero ya si es muy tarde como para el domingo el domingo quieren que empiece como a las 2 no sé no me acuerdo muy bien a qué horas me dijeron pero no creo que vaya a poder porque 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 se me va a hacer tarde ya no voy a poder ir a los diseños de mi prima y este mi esposo me está diciendo cánceralo cánceralo y así te vas temprano para que la maquilles no sé chicas no sé no sé no sé qué hacer pero bueno este luego las veo miren chicas dicen y se tinga con voy a doblar esto lo voy a cortar a la mitad y mitad me lo voy a comer hoy ahorita y mitad al rato ya está me lo voy a acabar miren pero guarde la otra mitad para el rato para comérmelo bueno chicas ya son las 6 y yo ya me voy a comer la otra parte del burrito aquí está miren y me estoy tomando este jugo que es 5 calorías por 8 onzas y como estaba lo siento dulcecito le puse más agua y está súper súper rico que es de cranberry ocean spray miren mi burrito está rico este burrito con chile chipotle bueno chicas yo ya terminé de comer hice arroz para mis hijos ahí está voy a hacerle tacos dorados a mi esposo son las 6 28 pero no ha llegado del trabajo todavía yo currently estoy editando un video que que es en colaboración con mi bella Maddie Maddie Rose Maddie Rose Maddie Rose Rosario este no sé se me siento súper súper rara en hacer este video porque I don't know it's so hard pero ahí lo van a ver chicas estoy como que pisándome afuera de mi zona de confort y enseñando mi cuerpo porque saben que siempre cuando hago mis videos es de aquí para arriba hay una parte de mi cuerpo que no me gusta que ya les he dicho que es mi panza que les he dicho y les digo y les digo pero como les digo les voy a decir en el video no la enseño no enseño mucho porque no me siento segura de mi cuerpo pero yo sé que no todas somos tenemos el mismo cuerpo y a lo mejor algunas se relacionan conmigo y como que no sé como que ojalá que este video o que ese video las ayude a salir de su shell de su cascaroncito y se atrevan a usar a mi si me encanta usar este tipo de ropa aunque a veces la gente pueda decir que no me queda por el tipo de mi cuerpo o que eso es para gente que está más delgada pero yo creo que la ropa está está hecha para para todo tipo de para todo tipo de cuerpo y si me queda me la voy a poner pero si no me queda no me lo o sea como que fit like literally literalmente si me queda me lo voy a poner porque que me voy a poner una falta una talla menos que la mía y ahí estar ahí como que no y esa ropa que usé no la he estrenado todavía solamente lo sé para el video pero ya la la había comprado para oh my god lo que desguró papi ciérrame esta puerta ciérrala pero bueno chicas ya ok solamente me falta una botella de agua chicas una botella de agua y este y acabo y termino con mis aguas y todo eso acabo de terminar de comer no creo que me vaya a dar hambre más adelante y sé que no ha terminado mi me abre sé que no ha terminado mis mis calorías estoy comiendo menos de lo que estoy lo que debo de estar comiendo que son 1200 calorías y entre todo el día no he comido eso ni ayer ni hoy 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 si comí carbohidratos comí como 50 85 de carbohidratos creo que no está nada mal hoy ayer creo que no ayer no comí carbohidratos pero no me acuerdo pero si chicas eso fue todo por el día de hoy yo nada más voy a esperar a mi esposo que llegue para empezar a hacer los tacos dorados para que se los coman calientitos y si eso fue todo hermosas este labial de Anastasia a mi nunca me ha pasado con los labiales de Anastasia que se me empiezan a hacer como a cuartear y a despellejar nunca y especialmente justamente hoy estaba hablando con una amiga que es Brenda y ella dice que no le gustan los de Anastasia porque hacen eso y yo le dije a mi no se me hacen así pero no se porque ahora se me está haciendo así este labial es nuevo este no lo compre en TJ Maxx esto lo compre en Sephora a lo mejor no se a lo mejor se ha caducado no creo o si no yo he estado no se si el otro día les conté que he tenido problemas con mis labios se me han resecado bien pero bien feo y también me salieron como como bolitas en esta parte de mi labio y no bolitas sino que como que me empezó a arder mis labios y yo nunca he tenido esa sensación en mis labios y se me resecaron bien pero bien bien feo a lo mejor fue por el cambio de clima que de repente de calor a caliente y luego otra vez a caliente I don't know pero si chicas hoy estoy usando hoy estoy usando la foundation de que amo con todo mi corazón porque se me ve mi piel bien like flawless flawless un poquito porque mi piel no es flawless pero no me gusta porque ven esto esto mis zonas de líneas de expresión se marca mucho y es una base que es una de mis favoritas que es la NARS pero me encanta me encanta el acabado y todo eso está ligerita no se siente nada pesada y me gusta es como really full coverage este barrito es como una costrita del barrito pero no se no se no se cubre con la base pero bueno si chicas eso fue todo mi platica que les hice y hasta mañana ojalá pueda grabarles mañana algo de los dos días sábado y domingo voy a tratar de grabar como maquillo o y también al igual lo que estoy comiendo y así ojalá dios mío me ayude a no caer en tentación en las comidas porque a veces como que cuando uno anda para aquí para allá así de rápido o sea se les da y a ley tienen que comer algo de afuera so mañana lo que voy a hacer es desayunar porque voy a empezar a maquillar las dos y voy a desayunar y voy a comer bien en la mañana y voy a comer a las doce ya luego de entre el medio de las dos hasta las cinco que voy a terminar de maquillar como cinco quince por ahí este voy a comerme un snack y me voy a hacer un batido así como que de vegetales verdes para para estar tomando y y me voy a comer una barra de proteína creo o no sé no creo no creo creo que voy a estar bien porque mi última comida es a las voy a comer a la una y ya luego voy a tomar un comerme un snack de entre el medio si si creo que si si la voy a hacer pero para el otro día que va a ser domingo voy a tener que salir y no sé como le vaya yo a hacer porque creo que si voy a tener que llevarme el domingo una barra de proteína y mi agüita y una fruta y ya eso va a ser mi plan bueno chicas papay ahora si papay ya me estoy despidiendo y no me voy bye papay ya i wouldn't want to be anybody else hey me me insecure so me i wasn't good enough but who you just